Quería no dejar pasar la importancia que tiene para Florida la designación como Capital Nacional de Cooperativismo 2020, en base no sólo a su evolución cuantitativa, pasando de 24 al día de hoy a casi 92 cooperativas, sino la incidencia que tienen en lo que tiene que ver con la parte agraria, básicamente, más allá del crecimiento bastante importante a nivel de vivienda, como puede ser el Grupo Cardal, el Grupo Grumén, Central Lanero Uruguaya o la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, que básicamente es lo que mueve la economía local del Departamento de Florida. Primero que nada, quería agradecer a INACOP por la propuesta para este año 2020 y también recordar que Florida fue pionero en una cooperativa de ayuda mutua en el año 1968 y bueno, también mandar las felicitaciones y el saludo a la Mesa Intercooperativa de Florida y también al Molino Florida, una cooperativa que recién fue incorporado su inmueble y el cual estuvimos participando y el cual va a ser sede de esta capital del cooperativismo de Florida. Y por último, quería pedirle, Presidente, que las palabras y el agradecimiento vayan tanto a Grumén, con a Proles, Central Lanera, Intendencia de Florida, la Mesa Intercooperativa, la Junta Departamental y también al coordinador de la Mesa Intercooperativa, como es el señor Pablo Perdón. Muchas gracias.